Selección, te voy a enseñar cómo abrir una cuenta en Perplexity, que es un chatbot estilo buscador donde no solamente vas a solicitar la información sino que además te va a decir de dónde estás sacando la información te va a mostrar los enlaces o la fuente exacta para que sí puedas tener mucho más confianza en la información resultante así que lo primero que vamos a hacer es en la parte izquierda tienes el botón regístrate y vamos a iniciar sesión con nuestro correo de Google, le damos clic en el botón continuar y nos va a salir aquí algunas confirmaciones, algunos alcances de esta plataforma dice respuestas que son precisas y siempre citadas, es la gran ventaja que tiene que vas a ver la fuente, la cita, de dónde estás sacando la información le das clic en este botón continuar y aquí nos da la opción para elegir si quieres una versión gratuita o una versión paga eliges la opción continuar con gratis obviamente es más limitada, tiene algunos bloqueos, algunas limitaciones en el acceso para la búsqueda de información, para el análisis de repente más exhaustivo a través de su herramienta pro que nos ofrece de manera gratuita vamos a darle clic en el botón continuar lo dice acá aquí tienes en toda la web o en fuentes académicas y científicas o tal vez en algunas páginas relacionadas con matemática o en redes sociales o en canales de video ok y tienes acá también la opción para poder adjuntar archivos y hacer un análisis a partir de los documentos que vas subiendo luego aquí tienes la opción pro que esa es la versión paga pero nos da la posibilidad de poderla utilizar hasta cinco veces cada cuatro horas ok voy a colocarle por acá hola lo que hace es me muestra una respuesta y me indica la fuente de dónde está sacando esta respuesta en la parte izquierda tienes aquí la opción de biblioteca hola que en este caso es el historial de conversaciones que voy generando con la plataforma tengo la opción por aquí para renombrar a través de esos tres puntitos yo puedo eliminar la conversación o también puedo aquí directamente renombrar todas las conversaciones yo las puedo guardar en carpetas para que así esté organizado o también puedo generar conversaciones para búsqueda de imágenes, de videos o generar una imagen si es que lo deseo entonces a partir de la pregunta que formule le pido que me busque esto en imágenes o le pido que me busque esto en videos lo interesante que tiene esta plataforma es que tú vas a poder obtener la fuente de dónde está saliendo la información y eso nos genera a nosotros más confianza cada conversación que tú vas a generar lo puedes hacer directamente a través de este botón inicio o de la opción de nuevo hilo que tiene un entorno como este ok así que te invito a que empieces a explorar ese entorno y a que interactúes con esta plataforma a través de las instrucciones con todo esto ya estás listo para abrir tu cuenta dentro de Perplexity ¡Suscríbete! Próximo